¡Hola! ¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Hoy día les traigo un maquillaje en azul y aqua Vamos a comenzar rapidísimo con un azul mate Esta paleta es de BH Cosmetics Y vamos a tomar pues este color azul Con una brocha que sea delgada Como pueden ver que sea muy flexible para poder manejar este color que es muy intenso A veces estos colores como que dan un poquito de miedo porque Ay, si se nos hace difícil a veces difuminarlo Y a veces tenemos miedo de que no nos vaya a quedar tan bien Bueno, vamos a difuminar muy bien este color Luego vamos a estar usando un color, el mismo azul, pero con una sombra negra De la misma paleta ¿Ok? Con este color negrito Y vamos a aplicarlo un poco más abajo Para darle la profundidad que necesita el maquillaje Si estás interesada también chicas en los lentes de contacto Los lentes de contacto son de TT Eyes Te voy a estar dejando también un código de descuento Si es que quieres obtener estos lentes Luego voy a estar utilizando un azul más clarito Que vamos a usarlo para poder difuminar en la parte de arriba Bueno, espero que les guste así más el video como que más detallado O enfocarlo de esta manera Voy a trabajar más en lo que es enfocar Porque siempre trato de enfocar el ojo Y al final les termina enfocándome más la ceja Pero bueno, discúlpenme que esos errores a veces siempre me pasan Luego voy a estar utilizando un color como un tono huesito Y lo vamos a estar difuminando en el hueso de la ceja Y lo vamos a ir bajando para poder difuminar un poco el tono azul Luego voy a estar usando un corrector Lo vamos a aplicar con una brocha sintética Como pueden ver es un corrector un poco como que no es tan blanco Tenía miedo de que a la hora de aplicar la otra sombra Vaya a cambiar un poquito de color Entonces para eso lo que hice fue aplicar un jumbo Este jumbo es de Milk y es de NYX Ahora voy a estar utilizando este color Aqua Que la verdad es un color verde muy bonito Y lo estoy aplicando con una brocha sintética plana Que se me hace muy fácil de aplicar solamente a toquecitos Para que no se me vaya a caer la sombra Luego vamos a estar utilizando un color marrón y un color negro Primero aplicamos el color negro por la parte externa Y luego hacia adentro voy a estar agarrando la sombra marrón Y vamos a hacer un pequeño degrade con el color Aqua Tomamos este marrón que es un poco ya más claro Y vamos a unirlo Luego usaré estos brillos Este es de La Splash Y vamos a pasar máscara Este es de Rimmel London Y vamos a delinear los ojos con este delineador líquido de ELF Primero voy a estar haciendo un delineado pequeño Para que la pestaña pueda reposar en ese lado oscuro Y no se vaya a quedar un poco blanquito Y se vaya a ver medio raro el acabado Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Lady Lashes Y voy a tomar las últimas que son un poco más dramáticas Y como son nuevas hay que moverlas un poco Para que no se vayan a quedar un poco tiesas Y para esto voy a estar utilizando la pinzita también que me vino Que también es de Lady Lashes Aquí le damos solamente un apretón Para que puedan quedar muy bien Luego voy a utilizar un lápiz negro arriba y abajo La sombra negra también la bajé hasta abajo de las pestañas Y utilicé la misma sombra marrón que utilicé también arriba Y lo fuimos difuminando Luego le quise dar un poco de luz a los ojos Y utilicé esta de aquí Que me viene una paletita de iluminador De nariz Y lo vamos a agarrar y lo vamos a aplicar en el lagrimal Y lo voy a subir un poquito hasta color Aqua Luego después en el hueso de la ceja También la apliqué en la parte alta Para que dé un poquito de luz Y dé un mejor acabado a los ojos Después pasamos máscara Y ya tenemos los ojos listos Aquí ya tenemos lo que es el rostro Bueno, ustedes ya me han visto muchas ocasiones El labial que voy a estar utilizando es nuevo Es de Feral y se llama Beige Bump Es un color muy lindo Y la verdad es muy sutil Se me pareció un color nude muy bonito Así que eso sería todo chicas Espero que les haya gustado Y nos vemos hasta la próxima Y si te gustó regálame un dedito arriba Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.